Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en otro video más. Miren, quiero recordarles por favor que se suscriban a mi canal. Activen esa campanita que está de nuevo suscribirse y si este video fue de tu agrado, regalame un like. Aquí abajo también dejaré el link para que pasen mi página de Facebook y también me regales un like allá. Y no se pierdan de nada, chicos, de nada. Pues el día de hoy traigo unos cupcakes súper deliciosos, son de puré de calabaza. Sí, chicos, esta temporada deliciosa me encanta para hacer esos cupcakes o pastel o simplemente un pan. Pero en esta ocasión traigo unos cupcakes para ustedes, súper fácil de hacer, chicos. Bueno, chicos, pues esperando que sea de su agrado, pues vámonos al tutorial. No se lo pierdan, por favor, desde el principio hasta el final. Verán que les va a encantar. ¡Vamos! Chicos, aquí están todos los ingredientes con los que vamos a hacer estos deliciosos cupcakes súper esponjocitos de puré de calabaza. Chicos, está el puré de calabaza, tengo azúcar regular, harina regular, huevos a temperatura ambiente, el bicarbonato de sodio, polvo para hornear regular, extracto de vainilla, sal y aceite vegetal. En cuanto voy a ir ocupando los ingredientes, les voy diciendo exactas las cantidades, chicos. Pues vamos a empezar. Lo primero es cernir nuestros ingredientes. Como siempre les he comentado en todos mis videos aquí, vamos a cernir lo que es una taza y media de harina regular. Una cucharadita y media de el bicarbonato de sodio o el baking soda, que es lo mismo. Una cucharadita de el polvo para hornear regular. Un cuarto de cucharadita de sal regular. Listo. Estamos hablando de cucharaditas que son teaspoon, que es lo mismo a una cucharadita. Ahora sí, vamos a cernir todo. Ya una vez cernido, lo retiro y voy a jalar mi batidora. Esto lo puedes hacer manual también, no necesariamente con batidora, pero yo lo voy a hacer aquí. Voy a poner... Lo que es el azúcar. Es una taza de azúcar. Le voy a agregar dos huevos grandes a temperatura ambiente. Media cucharadita de extracto de vainilla. Media taza de aceite vegetal. Yo utilizo el canola, que es muy bueno. Y dejamos que se integren estos ingredientes y regreso. Ya una vez... Miren, quiero mostrarles. Ya una vez estando los ingredientes así. Hay que limpiar esta parte de aquí de abajo, como siempre les he dicho. Y ahora sí, voy a agregar lo que es una lata completita. Déjenles muestro. De mi puré de calabaza es una lata y contiene, déjenles muestro, son 15 onzas o 425 gramos. La marca no importa, solo que sea puré de calabaza. 15 onzas o 425 gramos. Por si me preguntan, chicos, ahí está la cantidad. Ahí está. Yo la voy a poner completita. Quiero ese sabor extremo a calabaza. Bueno, ahora sí, voy a batir. Y regresamos. Miren el color que agarró, qué bonito. Ahí está, de el puré de calabaza integrado con los otros ingredientes húmedos. Ahora sí, vamos con los ingredientes secos, chicos. Es bien fácil hacer esta receta, de verdad. Vamos a agregar cucharada por cucharada. Yo estoy utilizando esta de plástico que me encanta, miren. Es súper durita. No lo vayan a echar todo de golpe porque no les va a salir sus cupcakes esponjocitos. Estamos buscando unos cupcakes súper esponjosos, chicos. Muy importante. Y así hasta terminar nuestra mezcla. Paramos y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a limpiar nuestras paredes. Muy, pero muy importante para que se integre todo. Chicos, al final de este video les dejaré otros videos de tutoriales deliciosos que tengo aquí en mi canal. Espero que los visiten, solo háganle clic y los lleva al tutorial automáticamente. Ahí aparecerán cuatro videos, chicos. Seguimos mezclando. A mediana velocidad. Y ya será la última y listo. Seguimos con el siguiente proceso, chicos. Miren. Así es como nos queda nuestra mezcla. Huele intensamente delicioso. De verdad. Ahí está, miren. Ahora lo que voy a hacer es poner en mis capasillos para cupcakes. Ya los tengo aquí en el molde. Listos. Yo voy a utilizar estos. Me gustaron mucho porque, miren, trae la calabaza, el diseño. Así es de que, pues bueno, lo voy a poner aquí y listo. Tengo también este medidor que es de la Wilton. Super económico para cupcakes. Y casi casi viene la medida, miren, perfecta. Más bien viene la medida perfecta, pero uno tiene que medirle también. Y listo. Déjenos más o menos como a la mitad. Un poquito más rasadito a la mitad. Para que no se les vaya a salir. Porque esponjan bien bonito estos cupcakes, chicos. Así es de que. Calienten su horno a 350 por lo menos 10 minutos. Después de 10 minutos vamos a meter nuestros cupcakes, chicos. Y va a ser un total de 18 a 22 minutos para que estén listos. Dos pruebas del medio y ya están, chicos. Pues miren, aquí están ya. Ya nada más los golpecitos para que se emparejen. Y listo. Van al horno y entre 18 a 22 minutos. Entonces regresamos para que ustedes vean qué deliciosos es que salen. Y los vamos a decorar sencillos, pero bien deliciosos. Vámonos y regresamos, chicos. Chicos, miren nada más qué belleza de cupcakes. En 18 minutos fue que estuvieron listos. Miren nada más. Súper esponjocitos. Así es como tienen que quedar. Sequecitos de en medio y listo. No se les vayan a pasar, chicos. En 18 estuvieron en mi horno. Bueno, pues hay que dejarlos enfriar y regresamos, chicos. Chicos, aquí tenemos ya los cupcakes. Así como les mostré recién saliditos del horno, los dejé que se enfriaran bien. Y, pues miren, me salieron 18 cupcakes. Sí, chicos, de esta receta deliciosa. Aquí ustedes los pueden ver. Ahora, para decorarlos, ahora sí que es cuestión del gusto de cada quien. Yo solamente le voy a poner crema pastelera y una decoracióncita en chispitas. Es todo lo que voy a hacer. Ahora, también, si tú quieres rellenarlo por dentro, puedes hacer esto. Esto es para rellenar los cupcakes. Hacerle el hoyito de aquí. Y quito. No se vino, pero hay que quitarlo. Súper fácil. Lo quitamos. Y... Disculpe que estoy aventando todo aquí, eh. Pero para no hacerles muy largo el video. Miren, ahí está el hoyo. Y, pues, podemos rellenarlo así. Súper fácil. Y ya después de esto, obviamente, lo podemos decorar. Nuestro cupcake. Con la crema pastelera que huele delicioso. Y después de esto, podemos poner unas chispitas. Estas son de la Wilton, son de lo de Halloween. Unas cuantas nada más. Esta tiene variado, miren. Tiene calabacitas. Aquí viene una calabacita. Se la voy a poner en dulces. Déjense las muestro. Ahí está. Este yo los agarro después de cada temporada de lo de Halloween. Que me cuesta súper, súper económico. Y, como les decía, igual lo pueden hacer en cada uno de los cupcakes. Rellenarlo o simplemente nada más decorarlo. ¡Gracias! 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 Voy a quitar papelito. Si quiero partirlo, para que ustedes lo vean. Miren nada más. Súper cocidito de abajo. Ahí está. Así es como tiene que quedar. Y miren. Quiero que vean ustedes esto. Me gusta mostrarles esto a ustedes en cada video que hago de cupcakes para que ustedes tengan la confianza, el sabor, en calidad y súper esponjocitos que les van a encantar. Créanme, chicos. Y huelen espectaculares estos cupcakes. Y miren. ¿A poco no se les antojan? ¿Verdad que sí? Yo digo que sí se les antojan, chicos. Pónganse a hacerlo. Son súper fáciles, rápidos y económicos. Con una sola latita tienes para que te salgan 18 cupcakes. ¿Sí, chicos? 18 con esta receta súper fácil. Bueno, chicos. Pues, esperando que sea de su agrado. Cuídense mucho. De verdad. Mil gracias a todos ustedes que siempre me acompañan video tras video. Y muchas gracias por suscribirse. Y por sus buenos comentarios también. Sus likes que son bienvenidos y muy importantes para mi canal. Gracias. De verdad. Si eres nuevo, bienvenido aquí. Nos vemos en el próximo tutorial. Cuídense. Adiós. Que estén muy bien.